El silencio grita Tu nombre, tu nombre Mi corazón hacia ti A los ángel y te Sin poderidad Un atento de amor sin fin Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que venís alejarte de mí Y aquí estoy Quiero decir por ti De decir sobre Y creer Como sin empezar Una vez más Que venís alejarte de mí El deseo de hablar Y decir Fuerte Que no puedo olvidar Esos días que a mí Que a los ángel y te No me puedo No me puedo No me puedo Y no me puedo Y creo que si por ti te recibes volver Y que por ti despezar una vez Y que por ti despezar una vez Y que por ti, me ayude hasta ¡Gracias!